La serie de Loki arranca con buen ritmo, buenos visuales y por supuesto una muy buena trama. Mi nombre es Victoria y comencemos con la primera parte de las curiosidades de la serie. La secuencia inicial del flashback a primera vista es consistente con la secuencia que se muestra en Endgame, pero en realidad es una mezcla de metraje nuevo y antiguo de escenas alternas. Es por eso que la parte de Steve en la serie suena más como robótica. A diferencia de la de Endgame. Pues la directora quería presentar los eventos a través de la perspectiva de Loki, lo que significaba filmar escenas nuevas como la de Loki saludando en el elevador. Para recrear la escena del slow motion del primer episodio, se necesitó de una cámara especial y por supuesto de mucha actuación por parte de Tom. La directora Kate Heron buscó la burocracia de la TVA en sus propias experiencias, trabajando en oficinas administrativas como una empleada provisional. El estilo de la serie también se basó en su amor por los géneros de ciencia ficción y el cine negro. Algunos de estos guiños se pueden apreciar en la animación de Miss Minutes, que está inspirada en la caricatura del señor ADN de Jurassic Park. Así como la pregunta existencial de si Loki era un robot o no. ¿Qué si yo era un robot y no lo sabía? Era un claro homenaje a Blade Runner cuando los replicantes ni siquiera sabían que eran robots. El agente Mobius está basado en el personaje del mismo nombre, Mobius en Mobius de los cómics. Es por eso que en su firma se destacan las tres M's de su nombre completo. Asimismo, la palabra Mobius la habíamos escuchado anteriormente en Endgame. Eugene Cordero, quien interpreta a Casey en la serie Loki, anteriormente trabajó en The Mandalorian como Stoke junto a Zip Ali, quien interpretó a Norm en WandaVision. Asimismo, noten cómo el personaje de Casey tiene unas plumas en su bolsa delantera, que conforme avanza el episodio, la tinta de las plumas se filtra más y más a través de su camisa. Loki comenta que pudo sentir a lo lejos la colonia de dos Tony Stark. Y esta sería una referencia a Endgame, donde Scott se burla del aroma de Tony Stark. ¿Es ese un spray de cuerpo? De igual forma, Loki afirma que estaba consciente que los Vengadores habían viajado al pasado. Ves, solo me vine a posesar el Tesseract porque ellos viajeron por el tiempo. Si recordamos en Endgame, Frigga también se dio cuenta que estaba hablando con una versión futura de Thor, ya que Frigga fue criada por brujas, y estos conocimientos luego fueron pasados a Loki. Y es por eso que Loki pudo descifrar que estos Vengadores realmente eran del futuro. En el Time Court, Loki pasa junto a una pintura de un grupo de personas, y el hombre de lentes se parece mucho a un joven Stan Lee. Cuando Mobius ayuda a Loki a levantarse, se puede apreciar justo el momento en el que Loki agarra el Time Twister, especialmente cuando Mobius se distrae con la entrada de B-15. Mientras Loki deambula por el recinto, a lo lejos se ve una variante concierto parecido a Peggy Carter. Pero no tendría mucho sentido que fuera ella, cuando realmente fue Steve quien hizo el vergueo y medio. Curiosamente, se le preguntó a la directora si este evento del baile con Peggy tenía que suceder, a lo que comentó que no podía responder esa pregunta, ya que es algo que la TVA tiene que responder. Ehm, se me hace que nunca tendremos una respuesta concreta a esta inconsistencia. El final de la cinta de la vida de Loki tiene escrito Earth 615 y Earth 616, pues Earth 616 es el universo principal de los cómics de Marvel, y también esta tierra se menciona en Far From Home. Casey comenta que en la TVA usan las gemas del infinito como pisapapeles, algo que luego se puede apreciar en los créditos finales. Asimismo, dentro del cajón de las gemas, podemos observar que están casi todas menos la gema amarilla de la mente. Owen Wilson no estaba muy familiarizado con el UCM o la historia de Loki cuando se unió a la serie, así que tuvo que asistir a la escuela de Loki organizada por el propio Tom Hiddleston. Tom Hiddleston, como tomando el tiempo para, lo llamamos la escuela de Loki. Una lectura de Loki, como una presentación de PowerPoint amatoria. Unas lecturas que Anthony y Sebastian también querían recibir. Tom Hiddleston nos dio un simposio de 6 horas. El truco de Sylvie a la hora de sincronizar su conciencia con la de C-20 es muy similar al hechizo que Wanda utiliza en Asia Fulton. No obstante, el hechizo que Sylvie utiliza es como de control mental, algo que Loki hizo anteriormente pero con la ayuda del cetro. Mobius comenta que cada Loki tiene un conjunto de poderes diferentes, pero todos parecen tener el poder de la proyección de ilusión. Loki lo corrige diciendo que Pues la proyección de ilusión sería cuando Loki se proyecta como el capitán o como Odín, mientras que la ilusión por duplicación sería cuando Loki engañaba a otras personas con dobles alternos de sí mismo. Cuando Mobius está disfrutando de un trago en el despacho de Ravonna, él utiliza un portavasos y deja más marcas en la mesa. Curiosamente, en los créditos finales de la serie, muestran una marca de vaso en su manual de monitor. Pero mucho ojo con estas marcas en la mesa, porque Mobius comenta que no recuerda haberlas dejado. Y es muy posible que esto se deba a que otras variantes de él las hayan dejado, especialmente con la revelación del episodio 3. Además de que en los cómics, Mobius tiene varios clones. La TV arrastra a Sylvie en un Rockstar del futuro. Esto podría estar relacionado con Rockstar Corporation, una empresa que ha aparecido anteriormente en el UCM. El cuarto de vigilancia del supermercado capta el momento exacto en el que Loki mira al cielo con la esperanza de ver a su hermano Thor en la lluvia. Algo totalmente diferente a Loki asustado en Avengers. El casco en el estante de Ravonna dice A23, que es una referencia al cómic número 23 de Los Vengadores, donde el personaje de Ravonna aparece por primera vez. Cuando Sylvie ingresa a la TVA, rápidamente se da cuenta de que sus poderes no funcionan ahí. Y esto se debe a algo que mencionaron en el primer episodio. Loki cayendo con estilo a lo largo de los episodios, es un guiño claro a su caída de 30 minutos en Ragnarok. Mientras Loki y Sylvie viajan en la nave de escape, se sientan un momento a charlar y tocan temas muy profundos y personales, como la revelación de que ambos son V. Tras esta revelación, la directora de la serie Kate Herron compartió en su Twitter que incluir a la identidad sexual de Loki era muy importante para él. Ya que es una parte de quién es él y de quién es ella también. Loki diciendo que es un consultor de la TVA. Me recordó mucho a este otro personaje, por no decir Lucifer, que dice algo similar. Loki rompe su vaso y exige otra bebida. Lo que por supuesto es una divertida referencia a Thor rompiendo su taza de café. Sylvie se quita los cuernos y los usa como una arma durante una pelea, que es algo que Loki hizo anteriormente en Ragnarok. La serie de Loki, al involucrar temas de wibbly wobbly timey wimey stuff, puede llegar a ser confusa por ratos. Es por eso que la producción tenía a mano una pizarra blanca para aclarar todas las interrogantes referentes a los viajes en el tiempo. En especial cuando tocaba explicarle al mismo Tom Hiddleston. Loki y Sylvie tiene una conversación sobre el amor. Y ya sea una coincidencia o no, en parte me recordó mucho al discurso de amor de Vision. Ahora bien, esa metáfora de que el amor es como una daga, significaría que Loki intentó acabar con Thanos usando el poder del amor. Como es de costumbre, les recuerdo seguirme en mis redes sociales, Instagram, Triapunt y TikTok, The Geekspot. Antes de despedirme, quiero mandarle un gran saludo a DavidBoo21 por hacerme este hermoso fanart. Besitos para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!